Amén. Siéntense por favor. ¿Quieren tomar su asiento por favor? Vamos a decir al Señor los tres atributos que el Señor quiere para cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Podemos decir? Amén. Queremos vivir la palabra de nuestro Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, amén. Le damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de estar aquí, también al pastor que nos da la oportunidad y el gran privilegio de estar aquí. Compartiendo esta palabra, esperamos que sea de bendición para sus vidas. El tema de esta noche le hemos puesto el proceso de más a menos y de menos a más. Y ahorita lo vamos a plasmar de la siguiente manera, fíjense lo que dice en el libro de Job 8.7. Dice, aunque tu principio haya sido insignificante, con todo tu final aumentará sobremanera. Muchas veces aquí en este pasaje nos enseña y nos da una enseñanza tan hermosa, ¿verdad? Que dice que aunque en nuestro principio no haya significado algo para alguien, tal vez a tus padres cuando te esperaban con regocijo, ¿verdad? Pero si no, imagínense nada más. Pero aquí dice, aunque haya sido insignificante con todo tu final aumentará sobremanera. Amén. Y esas son las promesas de nuestro Padre Dios. Amén. Una de las cosas que tenemos es que Dios nos lleva de gloria en gloria. Amén. Y también nosotros tenemos que esforzarnos para ir de gloria en gloria, de ir como la aurora que va de aumento hasta llegar a ese día perfecto. En este pasaje que nos enseña el libro de Esther 1.10 y 11, nos enseña y nos dice. El séptimo día, cuando el corazón del rey estaba alegre por el vino, él ordenó que trajeran a la reina Basti, a la presencia del rey con su corona real, para mostrar al pueblo y a los príncipes su belleza, porque era muy hermosa. Lo que quería el rey era enseñarles la belleza de la reina con su corona real. Aquí le hemos puesto como subtítulo de más a menos, porque ustedes saben que una reina realmente de qué carecía. Si lo tenía todo, su esposo era el rey, no creo que estaba batallando con carencias, o no se sentía amada si era esposa del rey, lo tenía todo. Una de las cosas que nos enseña aquí en este pasaje para estos tiempos, tú dices, el Señor me sacó de donde yo vivía, el Señor me levantó, el Señor me ha entregado cosas muy hermosas, te he entregado una familia, una esposa, un esposo, unos hijos, una familia, un trabajo, una casa, te he entregado muchas cosas. Pero cuando tal parece que cuando en tu corazón llegas a obtener ese deseo que tú tenías, esa petición, ese deseo, ya no lo valoras. Vemos a esta mujer que más adelante vemos que se rehusó ir, y vamos a ver en este versículo dice, Una de las cosas que vemos aquí dice que la reina Basti rehusó ir al mandato del rey, el mandato del rey no era para castigarla, para ponerla en vergüenza de ninguna manera, era para que vieran la hermosura que ella tenía, y para que vieran la corona que él había dado. Muchas veces como iglesia de Cristo, tenemos ciertos dones, ciertos talentos, obtienes gracias a Dios, porque es el dador de la bendición, tienes lo que tienes gracias a Dios, bienes, gastas, lo que tú tienes, lo que tú poses, Dios te lo ha entregado en tus manos, para que seas un buen o una buena administradora de los dones que Dios te ha entregado. Hablando literalmente podemos hablar de bienes en esta tierra, pero espiritualmente hablando estás en una casa donde hay palabra. Amén, gracias a Dios. Amén, gracias a Dios. Amén, gracias a Dios. Fíjense todo lo que desencadena la reina Basti por rehusarse ir al rey, dice que el rey se enojó mucho y se encendió su furor en él, se enojó demasiado. O sea que aparte de que tú no haces caso a una indicación, cuando nos hacemos sordos y no escuchamos una instrucción y decimos, Él o ella a mí me van a decir lo que tengo que hacer, no es así, aquí solamente estamos para aconsejar, no para manipular ni para controlar la vida de nadie. El mismo Señor Jesucristo decía, el que quiera venir en pos de mí, dice el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, el que quiera. El que quiera la bendición de Dios, vamos a hacer la voluntad de Dios, no es nuestra voluntad, no es aquí el libro de San Rafael o San Patricia, de ninguna manera, es la palabra de Dios. Y una de las cosas que vemos aquí, aparte de que tú no obedeces y vives como tú crees que estás bien, y hago esto y lo pongo entre comillas, creemos que estamos bien, lo que llega a pasar, que en este pasaje habla que se enoja el rey, puede ser una figura de nuestro Padre Dios. Cuando no obedecemos, cuando no obedecemos una y otra y otra vez, hablándote lo mismo, lo mismo y las mismas cosas, se enciende su furor. Los molinos del Señor son muy despacios, tú dices hago lo malo y no me pasa nada, y pasa otro año y Dios te está dando oportunidades para que te arrepientas. Pero si no te arrepientes, va a venir el día en que llegue el juicio del Señor. Y miren lo que llega a pasar en el libro de Esther 1, 15 al 17. Conforme a la ley, ¿qué se debe hacer con la reina Basti? Por no haber obedecido el mandato del rey Azuero. Versículo 16. En presencia del rey y de los príncipes, Memucán, dijo, Memucán era un eunuco, dijo, la reina Basti no solo ha ofendido al rey, sino también a todos los príncipes y a todos los pueblos que están en todas las provincias del rey Azuero. Aquí, ¿qué nos enseña? Dice que aparte de no haber obedecido los oficiales y los príncipes, si ustedes leen Esther capítulo 1, capítulo 2, dice que él mandó llamar a Esther para que vieran los oficiales, los príncipes, la belleza de la reina. Pero como ella lo hizo en público, Memucán era un servidor. Traté de investigar este nombre, dice que era un hombre muy digno, de alta dignidad, de alto poder, muy cercano al rey. Cuando él observa esto y mira esto, lo que dice es que la reina Basti no solamente ha ofendido al rey, sino a los príncipes. Muchas veces nos dan privilegios, nos dan tareas, nos dan instrucciones y tú dices, sí, para que el pastor lo tengas contento, pero dentro de ti no lo haces y haces lo que tú quieres o hago lo que yo quiero, te cancelamos, ¿verdad? Y cuando hacemos realmente lo que queremos a veces, ¿qué llega a pasar? Eso va a tener consecuencias y no solamente al rey, sino también a las personas que están a tu alrededor también. Otra de las cosas que vemos en el libro de Esther, 1, 17 al 19, dice, porque la conducta de la reina llegará a conocerse por todas las mujeres y hará que ellas miren con desdén a sus maridos y digan, el rey Azuero ordenó que la reina Basti fuera llevada a su presencia, pero ella no fue. Dice, y desde hoy las señoras de Perse y Media que han oído la conducta de la reina, hablarán de la misma manera a todos los príncipes del rey y habrá mucho desdén y enojo. ¿Qué significa desdén? Desdén significa deshonra, indiferencia, menosprecio. Muchas veces cuando nosotros tratamos a una autoridad, llámese pastor, a una autoridad allá afuera, oficiales, ignorando la situación, la donde se está transgrediendo una ley, eso va a tener consecuencias severas. Espiritualmente hablando, cuando el apóstol, el pastor nos dan una indicación o una orden y no obedecemos, eso va a tener una consecuencia. Y tú dices, pasa el tiempo y no me pasa nada, porque Dios es un Dios clemente y misericordioso. Dios es un Dios de oportunidades, donde te muestra otra oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad, pero llega un momento en que dice, basta. Y no solamente aquí queda, sino que será mal ejemplo para las demás mujeres. Si tú eres un servidor o una servidora que está sirviendo, pero tu testimonio no es leal, no hay fidelidad, no hay integridad, ¿de qué te sirve el servidor? Será porque te gusta que te vean, o será porque te sientes útil sirviendo, pero si en tu corazón no hay lealtad, no hay integridad. Y dentro de ti hablas y murmuras, dentro de la casa de Dios, de uno o de otro hermano se murmura. No hay una integridad, no hay una fidelidad. Y hay un desdén, hay una deshonra, una autoridad. Y así como tú eres hijo de Dios y eres hija de Dios, al estar hablando mal de tu hermano, de tu hermana, estás murmurando, ¿qué es lo que llega a pasar? Abres puertas al enemigo. Cuando se abren puertas al enemigo, tienen todo el derecho de decir, yo pongo aquí mi semilla de pleitos, de cizaña, iras, contiendas, disensiones, y ustedes ya lo saben. Al abrir puertas dejamos que el otro more dentro. Y no solamente tú no vas a estar contento, sino vas a hacer que las personas que estén a tu alrededor van a estar molestas, porque hay un contagio. Una de las cosas que vemos aquí, cuando dice que habrá mucho desdén y enojo, si se permite a la reina, los servidores que dirán, si la reina lo hizo, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Si ella tuvo derecho, yo también tengo el derecho. Quiso rey, pidió consejo y los eunuco de mayor rango en ese, me imagino el eunuco de mayor rango en ese tiempo, fue Memucán. Y dio indicaciones, no entre más a la presencia de rey Azuera. Y fíjense lo que dice el versículo 19, Si le plaza al rey proclame en un decreto real y que se escriba en las leyes de Pérez y de Media, para que no sea revocado, que Basti no entre más a la presencia de rey Azuera, y que el rey dé su título de reina a otra más digna que ella. O sea que aquí nos dan a entender que si tú no eres fiel y no caminas con esa honra hacia tu autoridad, pueden quitarte de tu lugar. Tú podrás decir al apóstol, al pastor, a tu encargada, a tu encargada, sí, a tu pastor podrás decir, sí yo hago esto, pero por las espaldas murmuras y pones gente en contra de una autoridad. Te estás poniendo un problema muy, muy severo, porque eso es desdén y eso es una deshonra también para una autoridad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vemos las consecuencias de la reina Basti. Por no obedecer, por rehusarse ir al mandato del rey, ¿qué fue lo que pasó? Le negaron la entrada y alguien ocupó su lugar. Si tú no te pones pilas como dice el pastor, alguien puede tocar tu lugar. Y muchas veces podemos decir qué fácil se dice, pero en verdad cuando la persona está viviendo la situación, las consecuencias de sus malas conductas, créanme, es lloro y lamento. Y se ruega Dios, Señor, dame una oportunidad más, dame una oportunidad más. Y cuando vea tu corazón que es sincero, Dios muestra compasión y te da otra oportunidad. Pero la persona que te da esa oportunidad, no hay que vanagloriarse, porque así como la otra persona cayó, tú puedes caer también. Y dice la palabra de Dios que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. No quiero salirme del tema, pero es muy importante que tú a las personas con una autoridad, sea un respeto por tu bien. Y en este pasaje vemos también, lo que veíamos en ese momento, que la reina le prohibieron entrar, ya no entre más al palacio, ya no fue su esposo el rey, ya no entró más al palacio, porque hablaron de su conducta. Hablaron de la desobediencia, hablaron de la conducta, iba a ser mal ejemplo para las demás. ¿Qué ejemplo estamos dando nosotros como hijos de Dios? ¿Qué ejemplo estoy dando yo a mis hijos? Yo tengo cuatro. ¿Qué ejemplo yo le estoy dando a ellos? Se podrá hablar muy bonito aquí, pero el testimonio se da en casa. Podríamos hablar muy bonito, pero si no vivimos lo que predicamos. Y eso yo creo que nos pasa a todos, porque todos cometemos errores. Esta palabra es para que el Señor nos redargüe a cada uno de nosotros, porque así como yo le estoy compartiendo, también el Señor me está a mí corrigiendo, porque me van a decir, ah, lo estás diciendo por mí, no lo estoy diciendo por usted, lo estamos diciendo por todos en general. ¿Me cuento en primer lugar? Entonces aquí vemos entonces que tenemos que tener mucho cuidado con nuestra conducta. Y nuestra conducta no es que la conducta que tú tienes es reprobable, no esperes que te estén echando flores. Y lo peor que puedo ver en el ser humano, en el hombro, en la mujer, que a pesar de que se cometen errores, nos hacemos los dignos. Y yo me pregunto, ¿de qué? Una de las cosas que tenemos que entender y comprender, que en cada hijo de Dios, en cada hija de Dios, tiene que haber la humildad de reconocer nuestros errores. Pero si tú eres una persona que te llaman la atención y te llaman la atención y no corriges y volvemos a las mismas prácticas, no sé qué hacemos aquí. La misericordia de Dios es muy grande, pero tenemos cuenta que tenemos una gran nube de testigos a nuestro alrededor. Y por causa de uno, por las malas actitudes, por las malas acciones, por el mal testimonio, que dicen allá afuera, y eso que es cristiana, y eso que es cristiano, avergonzamos a nuestro padre que está allá arriba. Tenemos que tener mucho cuidado en nuestra conducta, cómo nos comportamos con nuestras autoridades. Aquí en este subtítulo se puso de menos a más y vemos en este libro de Esther 2.3, dice, y que el rey, y que el rey nombre oficiales en todas las provincias de su reino, para que reúnan a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer en la fortaleza de Susa, en el Harén, bajo la custodia de Gai, eunuco del rey, encargado de las mujeres y que se le den sus cosméticos. Aquí vemos a esta jovencita, nadie conocía a Esther, nadie la conocía, pero aquí se proclama que vengan todas, ustedes leen todos estos capítulos, tienen solamente 10 capítulos, el libro de Esther, si ustedes quieren leer el libro, es pequeño, y nos enseña tantas cosas en este pasaje, donde dice que se invocó a las 127 provincias, a las jóvenes hermosas, de buen parecer, se convocó, y ahí, ¿qué fue lo que pasó? Ahí se encontraron en Esther, y ahorita lo vamos a ver, dice que se encuentran a las jóvenes, que se reúnan las jóvenes vírgenes, y de buen parecer, en la fortaleza de Susa, en el Harán, el Harán significa un lugar, significa un lugar prohibido, ahorita lo vamos a ver, porque habla del Harán, bajo la custodia de Gai, vemos que Gai, su nombre en sí, no lo encontramos en el diccionario, pero su característica, es un personaje que enseña, adecuado y que es digno, y vemos en otros pasajes, donde él guía a Esther, se puede decir que es figura del Espíritu Santo, y ahorita lo vamos a ver, porque muchas veces, cuando nosotros queremos servir a nuestro Padre Dios, Señor dime en qué sirvo, qué hago, en qué te agrado, en qué quiero servirte, pero si tú te mueves por sí, solo vas a tener consecuencias, fíjense lo que dice entonces, bajo la custodia es, tener una cobertura, es una protección, y ahorita lo vamos a ver, dicen Esther 2.7, y Mardoqueo estaba criando a Hadassah, es decir Esther, hija de su tío, pues ella no tenía padre ni madre, la joven era de hermosa figura, y de buen parecer, y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la tomó como hija suya, aquí está muy claro, dice que la tomó Mardoqueo como su hija, antes era Hadassah, ella es Esther, ella era una mujer judía, donde tenía la enseñanza de nuestro padre, porque era judía, ella tenía la Torah, se la sabía, qué es la Torah, es el Pentateuco, es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, verdad, entonces aquí vemos que ella tenía un conocimiento, y fíjense lo que significa Hadassah, significa preciosa, perfume, y significa victoria, o sea que Dios va preparando hombres, mujeres, con un propósito, esta mujer tenía un propósito aquí en la tierra, vean su nombre que tiene, preciosa, perfume, victoria, o sea que era una persona que era agradable, era una persona que caía bien, cuando una persona cae bien, es agradable y te gusta estar con esa persona, pero cuando no te gusta estar con esa persona, una persona hace que se ponga feo el ambiente, que se ponga pesado, y una persona que tenía la victoria, porque ella era una persona con un propósito para nuestro Dios, y Esther significa, puede ser su nombre hebreo también, que su raíz viene de Acadia, que es decir estrella, y acuérdense que el Señor cuando le dice a Abraham, que tu descendencia será como el polvo, como la arena y como las estrellas, y por qué las estrellas, porque las estrellas están arriba, una mentalidad celeste, estrellas que den su luz, y eso es lo que somos cada uno de nosotros, esa estrella que por medio de nuestro Señor, Jesucristo ha nacido la luz en tu vida, no permitas que por medio de los problemas, se apague esa luz que hay en ti, amén. Mardoqueo dice que se característica con ser paciente, reconoce los tiempos que son de Dios, y vio la necesidad de Esther, una jovencita que se quedó sin padres, una jovencita que tenía, que carecía del amor, y el amor de la madre también, y el llamado a compasión, la tomó como hija también, muchas veces como padres de familia, tenemos hijos e hijas, ¿qué tanto los escuchamos a ellos? ¿qué tanto decimos realmente, yo pongo atención, pero cuidado papás, hay hijos e hijas manipuladores y manipuladoras, mentirosos y mentirosas, donde hacen creer al papá o la mamá víctima, y el papá si no tiene discernimiento, todo se cree, o al revés, padres o madres que se hacen las víctimas, ustedes conocen su corazón y Dios, no estoy aquí para juzgar Dios me libre, pero en este proceder que he llevado, que hemos llevado, hemos visto y oído tantas cosas, que uno se queda a veces, con tantas cosas como de asombro en verdad, por la conducta del ser humano, entonces aquí tenemos que ser bien pilas papás, en el aspecto que tiene que haber discernimiento en tu vida, si no hay discernimiento, tú vas a creer todo lo que tus hijos te digan, o te vas a los extremos, o muy apapachador, o muy apapachadora, y que Dios nos libre también, porque eso tiene consecuencias también, y vemos que características como padres tenemos, hay inestabilidad, vamos a la iglesia cuando queremos, mal carácter, de cualquier cosa nos enojamos, somos ventajosos o gritones, empezamos a cuestionar lo que Dios te está hablando, empiezas a murmurar, hay mentira, hay falsos testimonios, hay hipocresía, hay egolatría, hay machismo, hay jezabelismo, etcétera, hay muchas cosas que como humanos cometemos, cometemos, porque somos todos, pero lo más hermoso que cuando tú rectificas y dices, híjole la regué en esto, y señor perdóname ya dañé el corazón de fulano, o de fulana, que hago señor, pues ahora por ellos, y si está en tus manos pedir perdón, pues hazlo, pero muchas veces como hijos de Dios, abrazamos estas características, pero después que pasa con el tiempo, cuando no hay cambios en nuestra vida, ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? que las mismas características que tú tienes, están teniendo tus hijos, pero queremos ver cambios en la familia, queremos ver cambios en la esposa, queremos ver cambios en los hijos, queremos ver cambios, pero tú no cambias, podemos estar exigiendo de más, y se puede aplicar la ley del espejo, allá afuera se aplica la ley del espejo, lo que tú me haces yo te hago, pero no es así, es la oración lo que va a transformar, lo que va a cambiar, la siguiente vemos, en el libro de Estés 2.9 dice que la joven, le agradó y halló favor delante de él, por lo que se apresuró en proveerle cosméticos y alimentos, le dio siete doncellas escogidas del palacio del rey, y la trasladó con sus doncellas, al mejor lugar del harén, aquí vemos entonces que la joven Ester, le agradó al rey y halló favor, porque Dios estaba con ella, amén, ¿cuántos decimos que Dios está con nosotros? Sí, ¿soyó más o menos? ¿cuántos decimos que Dios está con nosotros? Sí, si les veía que soca, amén, Dios mío, qué convencidos están, si decimos Dios está con nosotros, se va a notar en tu rostro, una de las cosas que vemos aquí, es que la joven le agradó, y halló favor delante de él, por lo que él se apresuró en proveerle, cosméticos y alimentos, y le dio siete doncellas escogidas, o sea que escogió lo mejor de las doncellas, dice del patio del rey, y la trasladó con sus doncellas al mejor lugar del harén, el harén significa un lugar donde tenían prohibida a las demás personas, vemos a esta mujer jovencita que halló gracia, y cómo es que halló gracia, que le proveyeron lo que ella necesitaba, una de las cosas que vemos es que esta jovencita tenía la gracia de nuestro padre, cada uno de nosotros y de nosotras hemos creído en nuestro Dios, y Dios ha puesto en el corazón de cada uno y de cada una de ustedes esa gracia, cómo estamos trabajando esa gracia, esa gracia que Dios ha puesto en ti, en la manera de hablar, en la manera de pensar, y en la manera de accionar, y vamos a ver en estos, ahorita, cómo es que el Señor quiere ver victoriosos a su pueblo, a su iglesia, pero nosotros por tener una mentalidad cerrada, no nos vaya a pasar como abaste, que por no querer obedecer, o a lo mejor porque se creía en la reina, o a lo mejor porque me creo que lo tengo todo, y carecemos de lo principal, del Espíritu Santo y la gracia de Dios, el pastor nos ha enseñado que el águila vuela con dos alas, y trabajamos con la espiritual, y trabajamos con la espiritual, tienes que, tenemos que pensar, agradarle a Dios en primer lugar, pero también, ser humilde ante nuestros hermanos, y nuestras hermanas también, amén. En el libro de Esther, 2.10 dice, y Esther no dio a conocer, ni su pueblo, ni su parentela, porque Mardoqueo, le había mandado, que no lo hiciera, que no lo diera a conocer, y Esther obedeció, aquí nos enseña también algo, donde dice, que dio a conocer, ni su pueblo, ni su parentela, ella fue obediente al mandato de Mardoqueo, Mardoqueo que era su tutor, Mardoqueo que cuidó de ella, Mardoqueo que estuvo al pendiente de ella, yo sé que ustedes como padres, están al pendiente de sus hijos también, que necesitan, muchos de ustedes, si los escuchan gracias a Dios, que es lo que le pasa, y están al pendiente, pero los que no estamos al pendiente, hay que pensar tantito, que nuestros hijos, necesitan ser escuchados, por los padres también, y vemos también aquí, que no dio a conocer, y fue obediente, el pastor nos ha enseñado aquí, ten cuidado con lo que tú subes, a las redes sociales, esto y lo otro, y nos ha enseñado muchas veces, y muchas veces, se da indicaciones, hijita o hijito, ten cuidado por esto y con esto, y se dice, no ya cerré, pero si nos llegan la información, de tantas cosas, y no es que andemos buscando, oiga hermana, fíjese que la hermana, oiga hermana, no, nos llegan, y aquí el detalle, es que muchas veces, como iglesia de Cristo, pensamos, ay los pastores, están enojados conmigo, no hermana, Dios nos libre, si hacemos algún mal, seré que vamos a tener, nuestra corrección, de parte de allá arriba, y si también, no llamamos la atención, por solapaduras, también nos van a dar corrección, sabemos, en qué se está trabajando, y aquí esta jovencita, obedeció, muchos de los jóvenes, decimos a los papás, hijito, hiciste esto, no papá, sabes que lo hiciste, pero con tal, de llevar la fiesta en paz, no papá, no, sabes que lo hiciste, no es para que te sientas, ni culpable, ni condenado, de ninguna manera, sino para que te repintas, porque vas a tener consecuencias, de lo que estás haciendo, por tu bien, si lo quieres practicar, por tu bien, y si no lo quieres practicar, qué podemos hacer, más que hablar por ti, otra de las cosas que vemos, Esther 2, 11 y 12 dice, y todos los días, Mardoqueo, se paseaba delante del patio, de la harén, para enterarse, de cómo estaba Esther, y qué le sucedía, aquí vemos a este personaje, Mardoqueo, el padre o tutor, de esta jovencita, que estaba al pendiente de ella, muchas veces como padres, nos confiamos, verdad, ya están grandes, va a llegar un momento, en que tú como papá, no es que se enojen, tus hijos contigo, vas a tener que corregir, a tus hijos, y tú dices, es que ya están casados, aunque estén casados, sigues siendo mamá, no lo vas a exhibir, de ninguna manera, pero si puedes llamar la atención, y si tu hijo, que ya está grande, ya está casado, no escucha el consejo, hay que orar por ese, varón casado, por esa varona casada, porque la ley de la siembra, es la ley de la cosecha, me doy a entender, como padres, tenemos que hacer de nuestra parte, para que los hijos caminan, lógicamente, que no se va a llamar la atención, de una manera inadecuada, si una manera correcta, como le agrada a Dios, no estar exhibiendo, no estar golpeando, no, porque hay maneras de corregir, hay maneras de hablar, con educación, otra de las cosas, que vemos aquí, dice que él se enteraba, cómo estaba, y qué le sucedía, muchas veces, los hijos, no quieren cargar a los padres, por la situación, en que se están viviendo, pero los padres, y las madres, conocen el rostro, de sus hijos, no te quieren contar, pero tú ve de rodillas, Señor, ese problema, que tiene mi hijo, o mi hija, que estén casados, que tienen sus nietos, Señor, ayúdalos por favor, conviértete en una mujer, en un hombre intercedor, por tu familia, si tú no haces eso, por tu familia, quién lo va a hacer, muchas veces, nos enfocamos, en nuestros propios problemas, y pasa esto, y esto más, y esto más, problemas, situaciones, en el hogar, en el matrimonio, pero no quieres poner un alto, seguimos con las mismas situaciones, porque simple, sencillamente, no hay un alto a la situación, ¿por qué? porque te da temor, porque te da miedo, porque, no sé por qué, si tenemos a un padre, que cambia los caracteres, si cambia, hay un padre, que contesta, cada petición, cada clamor, ese padre, es nuestro Dios, que está al pendiente, de nuestras necesidades, que está al pendiente, de lo que te pasa, de lo que te está aconteciendo, estás enfermo, ahí está, solamente, clámale, y él te va a responder, él quiere escuchar tu voz, háblale con esa ternura, papito, te necesito, espíritu de Dios, ayúdame, te necesito, ayúdame, mira mi esposo, mira mi esposa, están pasando por esta enfermedad, está pasando por este problema, está pasando por esa necesidad, pero tú, ¿qué estás haciendo? nos ponemos a estar cuestionando, nos podemos estar juzgando, criticando, hay otra vez enferma, hay otra vez enfermo, en lugar de decir, mira no te preocupes, vamos a orar por ti, vamos a llevarte al doctor, pero fueras de la casa, nos convertimos en la mujer, y el hombre más amable, y en tu casa, no te equivoques, y no te engañes, porque hace que tu aroma, tu esencia, de tu oración, huela mal, haz que tu vida se convierta en una fragante aroma, un perfume exquisito delante de Dios, permite que tu vida, si tú dices Señor, estoy batallando con este carácter, sé que muchos y muchas, están batallando con su carácter, y dicen Señor, cámbiame, transformame, y el Señor está ahí, porque tú se lo estás pidiendo, porque quieres tener un corazón íntegro, delante de Dios, y Dios te está hablando, y Dios te está diciendo, yo te amo con amor eterno, te prolongaré mi misericordia, porque Él te ama mucho, pero muchas veces, nos ponemos a cuestionar, y vemos al esposo, al esposo, y otra vez con los mismos problemas, y la misma situación de siempre, y se vive la misma situación, tenemos que cambiar, de sintonía, como el Señor quiere, amén, Mardoqueo conocía, la responsabilidad que él tenía, con esa jovencita, versículo 12, dice, cuando le tocaba a cada joven, venir al rey a suero, a cumplirse sus 12 meses, según las ordenanzas, para las mujeres, pues los días de su embellezamiento, se cumplían así, seis meses con óleo de mirra, y seis meses con especies y cosméticos, para las mujeres, cuando me habla, este pasaje de seis meses, de doce meses, seis meses de mirra, y seis meses de especies, en otra versión dice, de especies aromáticas, si sumamos seis y seis, son 66 libros, la mirra es una fragancia, sí, pero hay que desprenderte de ti mismo, de tus conceptos propios, de la vanagloria, de la egolatría, de ser enojones, murmuradores, todo lo que habíamos mencionado, en su momento, te va a costar trabajo, señor, no quiero vivir, ser gritona, no quiero vivir, ser enojón, no quiero ser viviendo, celos, contiendas, pleitos, murmuraciones, chismes, contiendas, egolatría, llevar el control de todo, no, es que tu aroma, tu vida, sea una esencia para el Padre, esa esencia de un aroma, exquisito delante de Dios, muchos venimos, venimos a la casa de Dios, esperando, a ver si me hacen llorar, los hermanos, no, necesitamos estar intercediendo, por los jóvenes, que están en alabanza, señor, ayúdalos, señor, ten misericordia, más tu gracia, tu sabiduría, ese don que tú les das, señor, pero también seamos una chispa, cada uno de nosotros, para que descienda la presencia de Dios, si el hermano está batallando, señor, hay que estar intercediendo, por el joven, o la hermana, la jovencita, que está, están llevando la alabanza, en tu corazón, o en tus pláticas, en tu casa, hay murmuraciones, vamos a evitar todo esto, amén, dice que esos seis meses, de mirra, es donde, te cuesta trabajo, dejar tu ego, cuesta trabajo, dejar lo malo que tenemos, como personas, y los otros seis meses, haz para que el Señor, te derrame esa gracia, esa sabiduría, de lo alto, amén, vamos a dejar, que el Señor nos hable, que el Señor nos envuelva, en eso que el Señor quiere, dice, entonces la joven, venía al Rey, de esta manera, que cualquier cosa, que ella deseaba, se le concedía, que la llevara consigo, del Harén, del Palacio del Rey, se dan cuenta, en este versículo, dice que todo, lo que deseaba, todo lo que tú deseas, se te va a hacer concedido, mientras tú busques, de la presencia, de nuestro Padre, y seas una persona, íntegra, delante de nuestro Dios, dice, cuando a Esther, hija de Abid, a Abigail, tía de Mardoqueo, que le había tomado, como hija, le tocó venir al Rey, ella no pidió, cosa alguna, sino le aconsejó, a Egay, el nuco de Rey, encargado de las mujeres, y Esther hallaba a favor, ante los ojos, de cuantos la veían, en este pasaje, nos enseña y nos dice, que ella hallaba, gracia, y lo que ella quería, y lo que ella deseaba, ella lo tenía, el Rey, se lo concedía, cuantos tenemos, peticiones delante del Señor, el Señor te lo va a conceder, pero busca la presencia de Dios, busquemos, de corazón, un corazón sincero, delante de Dios, amén, dice que le pidió, consejo a Egay, si ustedes ven todo el capítulo, aquí nos enseña, que ella le pedía, guianza, como, como le gusta al Rey, como tengo que arreglarme, para el Rey, pídele al Espíritu Santo, Espíritu de Dios, dime en que quieres que sirva, dime que tengo que hacer, dime que como tengo que ir a evangelizar, es que me da pena, me da vergüenza, el Señor te va a quitar la pena, es que me da pena orar, el Señor te va a quitar la pena de orar, me da pena predicar, te va a quitar la pena de predicar, solamente confía en Él, cree en Él, que Dios va a hacer las cosas, en tu vida, como no te lo imaginas tú, amén, otro de los pasajes, me voy un poquito rápido, porque el tiempo ya se terminó, Esther 2, 17, dice, y el Rey amó a Esther, más que a todas las otras mujeres, y ella halló gracia, y bondad, se dan cuenta aquí, dice, que amó a Esther, más que a todas las mujeres, Esther es figura de la iglesia, esta es una iglesia de Cristo, amén, y queremos que el Señor nos ame mucho, por eso seamos obedientes, a las instrucciones que se nos dan, dice que en ella halló gracia y bondad, cuando me habla de gracia, acuérdense que tenía sus pensamientos renovados, su manera de hablar renovada, sus actitudes de sus manos, era bondad, tenemos que caminar con esa, con esa certeza, de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, amén, caminemos con esa gracia que el Señor nos ha dado, y también en Apocalipsis 3, 11, que es lo que dice, dice, vengo pronto, reten firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona, Señor lo que te ha dado, cuídalo, no vaya a pasar como la Reina Esther, por estar pensando, esto es mío y de nadie más, y piensas que es tuyo, pero ya no lo cuidas, ya no tienes cuidado, como trabajas, si estás encargado o encargada de una área, ya hablas con una facilidad, gritas, impones, no es así, se murmura, tampoco es así, amén, por eso reten firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona, en este capítulo 3, 13, dice, enviaron cartas por medio de los correos, a todas las provincias del Rey, para destruir, matar y exterminar, a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres, en un solo día, el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, que es este mes, y sus posesiones dadas al saqueo, cuando se dieron las cartas, a todas las provincias, de todos los judíos, que habitaban en esas 127 provincias, querían exterminar a todos los judíos, a niños, jóvenes, ancianos, niños, mujeres, en un solo día, me llama la atención aquí, en el día 13 del mes 12, el 13, saben que es la letra men, que se las puse ahí, es la letra men, que el 13 significa amor, y la men es la fuente de la sabiduría, y la men está compuesta por una CAF, y una VAF, quieren acabar contigo, quieren acabar con el amor que tú tienes, hacia nuestro Dios, la CAF representa los pensamientos, la palma de la mente, la palma de las manos, del útero, quieren poner miedo, para que tú no acciones, para que tu manera de hablar, o tu manera de pensar, no se fructifique, tengas malos pensamientos, en lugar de pensamientos buenos, tus acciones sean malas, en lugar de que sean buenas, útero habla de frutos también, hay que dar frutos, lo que quiere exterminar, el enemigo con nosotros, es la manera de pensar, la manera de accionar también, y que tú tengas frutos, y la VAF, que es lo que representa, la conexión con Dios, quiere exterminar esa relación, en el momento que tú vengas a orar, vamos a orar un ratito, ya te llamaron por teléfono, y en lugar de apagar el teléfono, prefieres dejar de orar, para contestar el teléfono, te llegaron notificaciones, prefieres dejar de orar, para estar con las notificaciones, horas y horas y horas, en el teléfono, es lo que el enemigo quiere, y en el mes doce, y en el mes doce, y el doce es la lameta, que es instrucción, que es enseñanza, que es el amor también, que es unidad compuesta también, tenemos que entender y comprender entonces, que estas dos letras, que estos meses, quiere acabar el enemigo, con la manera que tú pienses, no lo vamos a permitir, de ninguna manera, este 315 dice, la ciudad de Susa, estaba consternada, en ese mismo pasaje, habla, dice que mientras, el rey y Amán, Amán acuérdense, que era el enemigo, quien dio la orden, para exterminar a todos los judíos, Amán viene de los amalecitas, Amán siempre ha querido perear, con el hijo de Dios, con la hija de Dios, poniendo trampas, y vemos que toda la ciudad de Susa, todos los judíos, estaban consternados, mientras ellos bebían vino, así quiere el enemigo, que tú vivas, con miedos, con temores, no lo vamos a permitir, 4.1 dice, y cuando Mardoqueo, supo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vestió de cilicio y ceniza, y salió por la ciudad, lamentándose con gran, con grande, y amargo clamor, y le pidió a Esther, que interceder, que interceder, que estuviera intercediendo, por el pueblo, aquí vemos a un hombre, que se angustió, por el pueblo de Dios, tú te pones a pensar, un poquito realmente, tú sientes algo, por el pueblo de Dios, realmente intercedes, por el pueblo, o dices, no es mi familia, hay una indiferencia, a tus hermanos, de nuestro Padre Celestial, cuando Mardoqueo, le pide a Esther, que esté intercediendo, por el pueblo, todo el capítulo 4, si lo quieren leer, en su casa, para no quitarles mucho tiempo, le dice Mardoqueo, a Esther, presentate ante el Rey, y dile, y qué fue lo que pasó, si no puedo presentarme, porque, si él no me manda a llamar, el tal es digno de muerte, más adelante dice, Mardoqueo le habló, y le dijo, si tú no te presentas, también puedes que tú mueras, vemos a una cobertura, llamando la atención, a su, a la que era su hija, si no haces, lo que te corresponde, tú también vas a padecer, padres y madres, si tú no hablas, a tus hijos, a tus hijas, por su conducta, él no tuvo miedo, de decir, ya era reina, él no tuvo temor, de decir, ya es la reina, no me va a querer aquí, me va a echar, no, aunque sea reina, y eres, eres mi tutor, su hija, que tenía cuidado de ella, qué fue lo que pasó ahí, él se enfrentó a decirle, también puedes morir tú, intercede por el pueblo, cuando ella se presenta ante el rey, ella tenía cierto temor, cierto miedo, porque si el rey, no extendía su cetro con ella, ella podía morir también, pero ella, que fue lo que dice más adelante, el mardoqueo le dice, si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación, vendrán de otro lugar, para los judíos, y vemos aquí, en este pasaje, donde él le habló, y le dijo también, como diciendo, ponte pilas, porque tú también vas a pagar, las consecuencias, de lo que está dictado, a todos los judíos, versículo 16, ella fue donde se puso pilas, y dijo, sí, pide ayuda, y ayuno por mí, porque me voy a presentar, me voy a presentar ante el rey, y ella se presentó ante el rey, y qué fue lo que pasó ante el rey, dice que al tercer día, Esther se vistió con sus vistos, vestiduras reales, aquí vemos también, que es una figura, dice, y al tercer día, el pastor nos enseñaba, del segundo milenio, segundo día, y al tercer día, se vestió, con sus vestiduras reales, el señor ya viene, por su iglesia amados, y amadas, vamos a ponernos, todo de nuestra parte, para que, el señor, haga su voluntad, en su amada iglesia, y aquí el rey nuevamente, le dice a Esther, que te preocupa el rey, Esther, cuál es tu petición, hasta la mitad del rey, no se te dará, el señor te pregunta, en esta noche, ¿qué te preocupa? ¿cuál es tu petición? Esa preocupación, que tú tienes, él la va a hacer, él la va a hacer, no dudes, él la va a contestar, y aún le dice, esa preocupación, aún más le dice, ¿y cuál es tu petición? Tú tienes peticiones, peticiones personales, dentro de ti, peticiones a la mejor, de sanidad, la economía, en tu matrimonio, en tus hijos, tú lo sabes, Dios, lo va a hacer, mientras tú, pongas también de tu parte, Dios lo va a hacer, más adelante dice, cinco o seis, dice, y mientras bebían el vino, en el banquete, el rey, le vuelve a decir a Esther, ¿cuál es tu petición? Pues se te hará concedida, y cuál es tu deseo, me llama la atención, estas tres preguntas, ¿qué te preocupa? ¿cuál es tu petición? ¿cuál es tu deseo? Tenemos que estar bien, conectados con Dios, para decir, Señor, te pregunto en este momento, ¿qué le vas a contestar? Señor, mi preocupación es mi matrimonio, Señor, mi preocupación es la salud, Señor, mi preocupación es esto, el anhelo de mi corazón, es esto más, y ahorita vemos en Esther, dice que respondió la reina Esther y dijo, si he hallado gracia entre tus ojos, oh rey, y si le place al rey, que me sea concedida según la vida, según mi petición, y la de mi pueblo, según mi deseo, se dan cuenta que ella, su petición era la ella, que tuviera la vida ella, y su deseo era para el pueblo, ella no pidió para ella, no pidió para su tío, su deseo era para el pueblo, ¿cuál es tu deseo para el pueblo realmente? Puedes pensar y decir, no lo había pensado, deja que el Señor desarrolle en tu vida, esos frutos, que quiere que tú des, porque muchas veces en nuestra actitud, hay el desdén, hay la deshonra, ni siquiera le preguntamos al Padre, ¿qué es lo que te gusta? ¿qué es lo que a ti te agrada? Hay una deshonra hacia nuestro Padre Celestial, ¿por qué no cambiamos esa actitud? De decirle Señor, yo me rindo delante de ti, amén, en el versículo 12, también habla aquí, en un mismo día, en todas las provincias de Rey Azuero, el día 13 del mes 12, es decir, el mes de Adar, se vuelve a repetir, pero lo más hermoso, dice que, Esther 815, nos habla y nos enseña, entonces Mardoqueo salió de la presencia del Rey, en vestiduras reales, de azul y blanco, con una gran corona de oro, y un manto de lino fino y púrpura, y la ciudad de Susa dio vivas, y se regocijó, se regocijó, porque fue contestada la petición, de la Reina Esther, Mardoqueo ya no estaba callado, ya no, ya no estaba vestido de silicio, sino él estaba ya, con las vestiduras reales, un día si tú permaneces fiel, a tu servicio, a tu privilegio, el amor hacia tu Dios, esa honra hacia tu Padre Dios, esa honra hacia tu ministro, esa honra, lo que Él merece, toda honra, toda gloria, todo honor, toda majestad, vamos a estar vestidos, de esta manera, el azul representa lo celeste, lo blanco representa la pureza, la corona de oro, esa corona es para nuestro Padre Celestial, pensamientos celestes, un manto de lino fino, tus acciones van a ser justas, y púrpura significa el reinado, no te gustaría tener todo eso, el día que partamos de esta tierra, te gustaría tener todo esto, cuando partamos de esta tierra, amén, con la ayuda de Dios, entonces para los judíos, dice que fue, un día de luz, y alegría, de gozo, y de gloria, y fueron librados, de sus enemigos, cuantos podemos decir, yo soy libre de mis enemigos, somos libres de los enemigos, somos libres de la enfermedad, somos libres de la escasez, somos libres, de los problemas familiares, somos libres, de las tribulaciones, somos libres, somos libres de la maldición, somos libres de la brujería, de la hechicería, somos libres, porque Cristo ha pagado, un precio muy alto, que es su sangre preciosa, por amor a nosotros, amén, y Job, al final dice, con todo tu final, aumentará, sobremanera, ese es nuestro Dios, ese es nuestro Padre, pónganse de pie, amado Dios, en esta hermosa, en esta hermosa noche, te damos gracias precioso Padre, porque en todo momento Señor, tú nos hablas y nos enseñas, que es la petición que tenemos Señor, que es el deseo de nuestro corazón, precioso Espíritu de Dios, ayúdanos día con día, a vivir tu buena palabra, ayúdanos a ser una iglesia, que honre a sus autoridades, número uno para ti mi Padre Dios, y número dos también, para nuestra autoridad, que es nuestro Pastor, nuestros esposos Señor, precioso Espíritu de Dios, ayúdanos, a vivir como tú quieras, que seamos, una iglesia que te ame, sobre todas las cosas, una iglesia que sea obediente, una iglesia que pida el consejo, que tú quieres, Espíritu de Dios, ayúdanos, te necesitamos día con día, que seas tú ministrando, nuestras vidas, con ese deseo en el corazón, y si hay corazones, que no sienten ese deseo Señor, de platicar contigo, Espíritu de Dios, conéctalos contigo, son almas, somos almas, todas necesitadas de ti Señor, rogamos y suplicamos, que seas tú haciendo, algo nuevo, algo diferente, a nuestras vidas, precioso Espíritu de Dios, seas tú ministrando, la vida de cada uno, de tus hijos, de tus hijas, seas tú hablando, a los corazones, seas tú transformando, nuestras vidas, las maneras de pensar, la manera de hablar, la manera de accionar, hermoso Padre, ayúdanos Espíritu de Dios, a que no seas Señor, afectado ese amor, que tenemos hacia ti, hermoso Dios, precioso Espíritu de Dios, eres tú el que nos da, a conocer las cosas, eres tú el que nos enseña, eres tú el que nos guía, eres tú el que nos muestra, tal vez, pero también nos da.